Por supuesto, por mi querido Hugo Lara, al cual agradezco, es fundamentalmente la invitación a participar en este proyecto, porque es un placer. Hugo, de verdad te agradezco porque eres muy, muy talentoso y aprende mucho contigo también, estuve muy bien en tu libro, que no sabía que era mucho en ti. Y aparte tienes un carácter, y bueno, también obviamente este libro no hubiera sido posible sin el apoyo de Marina Stalenhagen, directora del cine, y Paula Astorga, de la Cineteca Nacional que se sumó, Jean-Pierre García, del Festival de Cine de Almean, que también fue muy entusiasta, y uno de los equipos respectivos de Cineteca Nacional, todas las instituciones involucradas. Refiriéndome un poco a lo que mencionaba Eduardo sobre que empezamos el libro en 1931, como ya de por sí 80 años de historia eran bastantes, y dado que sentíamos que la época del cine silente ya está más abordada, de alguna manera, con los trabajos de Ángel y del mismo maestro. Decidimos empezar en 1931 porque es una fecha emblemática para el cine nacional, todavía está la presencia de Ángel también en México, y como tú ya lo señalaste, es la llegada de Alex Phillips a México, Alex Phillips, este maestro canadiense, cariense que ya venía formado de polio, él había sido fotorreportero de guerra, y cuando llega a México ya había firmado varias películas, justamente Silentes. Alex Phillips es el maestro, confeso, de Gabriel Figueroa, Gabriel Figueroa siempre lo reconoció, al igual que a Luis Jiménez, y increíblemente la estela de Figueroa llega hasta los cinefotógrafos de como dos generaciones más abajo, como son Tony Pooh, y todavía Zúñiga Laborbe, ayer Zúñiga también, que es un discípulo de él, Jack Lang, que está en el libro, todavía hablaba bien. Entonces, consideramos que un pilar en esta etapa, a partir de 1931 hasta los años 70, es don Alex Phillips. Bueno, por eso también como que nos preguntamos un poco, porque también la cuestión era dar un panorama general del estado de la cuestión, ¿no? ¿Cuál era la situación de los cinefotógrafos durante estas diferentes épocas? ¿A qué problemas se enfrentaron? ¿Qué vivían? ¿Cómo qué trabajaban? ¿Hacer herramientas usaban? Porque, bueno, también ya lo señaló Eduardo, efectivamente, creo que uno de los retos de esta investigación fue que no está, es un tema que no está explorado, es un tema, la cinefotógrafa es un tema que está iniciándose, pese a que hay una ventana de libros sobre la roquilera, y algunos estudios monográficos y algunos artículos, ¿no? Sobre otros cinefotógrafos, pero la otra...